Sus crímenes contra las menores horrorizaron al mundo. Es alguien a quien le gusta hacer daño. Daño mental y daño físico. Su detención hizo estallar protestas que llevaron a su país natal, Bélgica, al borde de la revolución. Se nos dijo, desde hoy detienen sus investigaciones. Y eso fue todo. Su oscuro pasado alimenta teorías conspirativas hasta el día de hoy. Había un sentimiento de incredulidad, de sublevación. Esta es la espeluznante historia del monstruo de Bélgica. ¿Quién era? ¿Cómo fue capaz de secuestrar, violar y asesinar a niñas justo delante de las narices de la policía de este país europeo moderno? ¿Alguien lo protegía? ¿O se benefició de una lista de errores judiciales? No creo que haya ni una sola persona en este país que conozca toda la historia. Asesinos en serie, el monstruo de Bélgica. En agosto de 1995, Anne Marshall, de 17 años, y su amiga Erfgel Ambrecht, de 19, van de acampada con un grupo de amigos a Blankenberghe, en la costa belga del Mar del Norte. A pesar de los reparos del padre de Anne, Paul. Era la primera vez que se iba de vacaciones sin ningún padre. Hablamos de ello con ella y dijo, Papá, casi tengo 18. Y después mi mujer dijo, bueno, en algún momento tendremos que dejarla ir. Durante las vacaciones, Anne y F.G. asistieron a un espectáculo de hipnosis. Cuando estaban sobre el escenario, fueron filmadas por un espectador. Más tarde, aquella misma noche, el padre de Anne recibe una llamada inquietante. Recibimos una llamada de uno de sus amigos, y nos dijo que Anne y F.G. no habían regresado del espectáculo al que habían asistido en Blankenberghe la noche anterior. Estaba realmente... aterrado. Algo... iba mal. No tenía... sentido. Cuando Paul se reúne con la policía al día siguiente, se preocupa por la aparente falta de interés de ésta. Les pregunté, entonces, ¿qué van a hacer? No se preocupe, las chicas volverán. Probablemente solo estén buscando algo de aventura. Seguro que aparecerán. Estaba aturdido. Siempre había creído que la policía estaba ahí para... asegurarse de que todo iba bien, de que todo funciona con seguridad. Paul Marshall vuelve a casa y comienza su propia campaña para encontrar a su hija. No habían hecho carteles ni habían empezado la búsqueda, lo hicimos nosotros mismos. No es el único padre buscando a una niña desaparecida ese verano en Bélgica. Solo ocho semanas antes de la desaparición de Anne y Evge, Melissa Russo y Julie Lejeune, ambas de ocho años de edad, desaparecieron de un parque cercano a sus casas en Gras Oloigne, a unos 150 kilómetros al sur de Blankenbergue. La policía había hecho pocos progresos en su localización. El periodista Douglas de Coninck ha escrito sobre el impacto de las niñas desaparecidas a lo largo de los 90. Ocurría con tanta frecuencia que desaparecieran niñas que parecía algún tipo de fenómeno con el que empezábamos a convivir. Todos los veranos desaparecía alguna niña. Niñas que desaparecían de un día para otro sin dejar ni rastro. Algunos políticos como Vincent de Crolly también empiezan a preocuparse. La desaparición de una niña era considerado por las autoridades penales como un problema ordinario y recibía el tratamiento de un robo ordinario. El protocolo dominante de la policía de Bélgica era simplemente esperar 48 horas, dando prioridad a la teoría de que simplemente se habían escapado. No obstante, las primeras horas son cruciales. Los estudios reflejan que el 91% de los niños secuestrados son asesinados en las primeras 24 horas. En Bélgica, normalmente, durante las primeras horas, la policía le dice a los padres «Gracias, hemos tomado nota de la denuncia por desaparición, pero, por favor, vuelvan dentro de unas horas o de unos días». Han pasado seis meses y las niñas no han aparecido. Parece que la policía no tiene pistas ni indicios de si están vivas o muertas. Los padres desesperados continúan con sus campañas, pero lentamente la esperanza se va desvaneciendo. Solo a finales de febrero del año siguiente, solo en aquel momento, empecé a considerar que quizá estábamos buscando a niñas muertas. Con cuatro niñas desaparecidas sin dejar rastro, ¿están otras niñas en peligro? Algunas están siendo acechadas. Pronto, más niñas desaparecerán. Un día de verano de 1996, Sabine Dardenne, de 12 años, recorre el trayecto hacia el colegio como de costumbre. Esas, ponte a su lado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La cojo! ¡Quieta! ¡Písale, písale! Cuando Sabine desaparece, se convierte en el último caso destacado de niñas desaparecidas de aquel año. En respuesta a la creciente preocupación, las autoridades crean la unidad de personas desaparecidas para coordinar las distintas investigaciones. Entre los investigadores se encuentra Albert Prim. No teníamos ninguna pista relacionada con algún criminal conocido. Investigamos tantas pistas como pudimos, pero ninguna ofreció resultados. No era posible pensar que solo una persona podía ser culpable de todas las desapariciones. Aquello era completamente impensable, al menos en aquel momento. Pasaron diez semanas, y la desaparición de Sabine se desvanece de los titulares. Más tarde, cuando los investigadores aún luchan por encontrar alguna pista fiable, otra niña se convierte en objetivo. Leticia Deleuze, de 14 años de edad, vuelve a casa desde la piscina local de Bertrix, al sur de Bélgica. Es secuestrada a plena luz del día. Leticia Deleuze, de 14 años de edad, vuelve a casa desde la piscina local de Bertrix, al sur de Bélgica. Con seis niñas desaparecidas, hay una gran presión popular para obtener resultados. Michel de Moulin, un investigador de la pequeña ciudad de Dinant, es uno de los agentes adicionales encargados de la búsqueda de Leticia. El 9 de agosto de 1996, el día de la desaparición de Leticia, me llamaron, al igual que a otros investigadores, para participar en la búsqueda relacionada con esta desaparición, ya que las pesquisas habían dado hasta el momento un montón de datos que debían ser comprobados. Después de dos o tres días de búsqueda, aún no habíamos encontrado a Leticia, pero habíamos conseguido algunas declaraciones que nos parecían interesantes. Una era la declaración de un residente del lugar que había visto un vehículo sospechoso en el pueblo. Pudimos obtener parte de la matrícula de la furgoneta, de una furgoneta blanca. También obtuvimos una buena descripción de ella. Lo que nos permitió relacionarlo con alguien que encajaba bien, en el tipo de perfil capaz de hacer estas cosas. La furgoneta estaba registrada a nombre de un hombre de 39 años y padre de tres hijos. Un electricista sin trabajo llamado Marc Dutroux. Demoulin detuvo a Dutroux para interrogarlo, así como a su mujer, Michèle Martin, y a su socio, Michèle Lelievre. Empecé dirigiendo el interrogatorio del sospechoso. Siempre me acerco al sospechoso del mismo modo, es decir, intento congeniar con la personalidad a la que me enfrento. ¿Ha visto el telediario de hoy? No sé lo que pasa en Bélgica. No tengo televisión. ¿Conoce a alguna persona que se llame Leticia? No. ¿Alguna vez fue a Bélgica? No lo sé. Leticia lleva seis días desaparecida. Estadísticamente sus oportunidades de sobrevivir son escasas. Dado que Dutroux no colabora, Demoulin y su equipo se centran en los otros dos sospechosos bajo custodia. Michèle Lelievre, que ha estado dando tumbos por la vida y es heroínómano, ha estado ayudando a Marc Dutroux y se derrumba en el interrogatorio. Me dijo, la he visto. Iba en la misma dirección que la furgoneta. Cuando pusimos el coche a su lado, abrió la puerta y después la metió dentro. Ella gritó una vez. La mujer de Dutroux, Michèle Martin, también confiesa. E intenta distanciarse de su marido. Me siento avergonzada por mi marido. Estoy atónita por los actos cometidos por mi marido. Conduje el vehículo hasta Marcinelle. Marc siempre estuvo detrás con la chica. La confesión de Michèle Lelievre implica que ahora el inspector de Moulin sabe quién ha secuestrado a Letizia, pero desconoce si sigue con vida. Cuando estás buscando una víctima, esperas poder encontrarla con vida. Por tanto, intentas mantener una posición firme. Lo sabemos todos, señor Dutroux. Queremos que nos lleve a Marcinelle y nos muestre lo que le hicieron a Letizia. Pero no está preparado para lo que sucede después. ¿Sabes una cosa? Puedo darte dos niñas. Detrás de mí había un cartel de la desaparición de Sabine. Por tanto, cuando me dijo, ¿y si hubiera otra con ella? Simplemente eché una mirada hacia atrás y dije, ¿quién? ¿Sabine? Y él contestó que sí. Tengo que reconocer que cuando recuerdo eso, todavía se me encoge el estómago. Armado con la importantísima información de la supuesta localización de las dos chicas desaparecidas, los investigadores llevan rápidamente a Dutroux a una casa en Charleroi, donde él declara que estaban encerradas. La única esperanza de Demoulin es que las niñas estuvieran aún con vida. Estaba bastante seguro de que me había dicho la verdad, pero al mismo tiempo pensaba que era casi imposible que las niñas pudieran encontrarse allí. En una celda diminuta y mugrienta bajo la casa, Demoulin encuentra a Leticia Deleuze, secuestrada seis días antes. E increíblemente también a Sabine Dardenne, Todavía con vida, ochenta días después de su desaparición. Ambas niñas están exhaustas y aterrorizadas. Cuando descubres algo así, sientes todo tipo de emociones. Estás feliz, estás enfadado, crees que es imposible, sientes náuseas. Son la clase de imágenes que te acompañan durante meses. Ante la atenta mirada de los medios de todo el mundo, las dos niñas ven la luz del día por primera vez desde su secuestro. Reconocí a Leticia enseguida. Pero en un primer momento no podía creer que fuera Sabine, y no fui el único. El mundo es testigo de las escenas desgarradoras de los padres, reuniéndose con sus hijas a las que creían muertas. La niña no podía parar de llorar, y Dutrou le había hecho creer que su familia ya no se preocupaba por ella, que la había olvidado completamente, que había dejado de existir para ellos. La mirada de estas niñas realmente daba escalofríos, incluso a un policía acostumbrado a ver muchas cosas. El haber encontrado a las niñas dio a Bélgica y a algunos padres desesperados esperanza. Me alegraba por Sabina y por Leticia, por sus padres, por sus familias, por sus amigos. Y al mismo tiempo pensé, nosotros también tenemos esperanza. Sin embargo, tras más interrogatorios, Dutrou indica a la policía la localización de las otras niñas desaparecidas durante los dos días siguientes. La continuación de los crímenes y el abuso de las prestaciones permiten a Dutrou adquirir siete casas que le ofrecen lugares de mala muerte para las niñas a las que secuestra. Julie Lejeune y Melissa Russo, las dos niñas de ocho años desaparecidas juntas en junio de 1995, son encontradas enterradas en el jardín trasero de una de esas casas. Murieron de inanición, mientras él estuvo encarcelado por robo de coches. Cuando se descubrieron los cadáveres de Julie y Melissa, un terrible sentimiento de horror sacudió a todo el país. Dutrou había encargado a su mujer, Michelle Martin, que alimentara a Julie y a Melissa. Pero ésta declaró estar demasiado asustada para acudir al calabozo donde las tenían cerradas. El psicólogo infantil, Jeanne Ivalier, opina sobre el caso. Cree que la personalidad de la mujer de Dutrou puede haber desempeñado un papel en los terribles crímenes de su marido. Creo que Michelle Martin era una mujer masoquista pasiva y opinó que le tenía mucho miedo. Para mí ella también es responsable, por no haberlo denunciado, por no haberlo entregado. Pudo haberlo hecho de forma anónima si tanto miedo tenía, pero no lo hizo. 17 días después de su primera confesión, Dutrou dirige a la policía a una propiedad en el pueblo de Gemmel, donde los investigadores encuentran los cadáveres de Anne Marshall y Eiffel Ambrecht, que habían desaparecido durante sus vacaciones hacía más de un año. Las chicas habían sido drogadas y enterradas vivas. Para Paul Marshall, la búsqueda de su hija ha terminado. Por supuesto, fue muy doloroso cuando lo supimos. Es difícil aceptarlo en ese momento. Sabes que ya no van a sufrir más, que ya no están ahí. Y, aunque no te alivia, tienes que aprender a vivir con eso. Se han encontrado a las seis chicas desaparecidas. Bélgica lucha para aceptar la tragedia. Por todo el país, había mucha angustia, mucha rabia, mucha tristeza e incomprensión. El país se enfrentaba al mal, a la matanza de la inocencia. Los padres no volverían a dejar salir a sus hijos a la calle. Una vez bajo custodia, los psicólogos no consiguen evaluar la personalidad del hombre que ha confesado cometer crímenes terribles. Mis colegas que lo evaluaron, lo definieron como un psicópata pervertido. Pero no esencialmente un pedófilo, ya que para él, las niñas no eran un objeto exclusivo de deseo, eran un objeto, entre otros. Pronto se determinó que la naturaleza psicópata de D'True podría tener origen en una infancia turbulenta y sin amor, que lo llevó a cometer delitos menores y a vender su cuerpo a hombres mayores durante su adolescencia. Se crió en el entorno familiar típico de los psicópatas. Una madre muy dominante, un padre muy agresivo, una pareja muy egoísta. Como resultado tenemos a un joven Marc D'True muy egoísta. Pero para comprender completamente con quién estaban tratando, los investigadores hablan con Sabine D'Arden, quien había sobrevivido 11 semanas en las garras de D'True. Con su testimonio, empezaron a construir el perfil del hombre cuyos crímenes habían horrorizado al mundo. Tras ser secuestrada de camino al colegio, Sabine fue llevada a una casa en Marcinelle, un barrio periférico de Charleroi, el corazón industrial y en decadencia de Bélgica. Su captor drogó a Sabine. La llevó escaleras arriba al primer piso y la encadenó a la cama. D'True le contó una elaborada historia que explicaba por qué había sido raptada. Él le explicó que había sido raptada para pedir un rescate. Pero sus padres se habían negado a pagar el rescate y las personas que le habían encargado secuestrarla le habían dado la orden de ejecutarla. Pero, dado que él era muy bueno, había decidido protegerla. A cambio de esa protección, ella debía concederle algunos favores y todo el mundo entiende lo que eso significa. Encerrada y sola, Sabine Dardenne fue violada repetidas veces por su captor o, en palabras de éste, por su salvador. Es alguien a quien le gusta hacer daño. Es alguien a quien le gusta practicar todo tipo de manipulación mental, causar daño mental y daño físico. Mientras pasan las semanas, Sabine es llevada a una celda construida exprofeso, de un metro de ancho y tres de largo. Ella guardó un diario y cada día escribía en él una nota. Trazaba una cruz cuando Dutrou había abusado de ella. Una cruz significaba que le había hecho daño. Dos cruces significaban mucho daño. El captor de Sabine le permitía escribir cartas y le prometía que se las enviaría a sus padres. Prometo ser menos egoísta y hacer mis tareas. Ayudar más, tener mejor carácter. Estoy segura de que veréis que he cambiado. Pero las cartas nunca se enviaron. Creo que la mayoría de los niños interpretan la ausencia de rescate como una señal de que los padres ya no se preocupan por ellos forma parte de la ingenuidad de los niños. Por favor, pensad detenidamente en lo que he dicho. No puedo continuar así mucho tiempo más. No obstante, el testimonio de Sabine también puso de manifiesto muchas preguntas. ¿Cómo pudo Mar Dutrou operar con tanta libertad y durante tanto tiempo? ¿Pudo la policía haberlo detenido antes? ¿Se pudieron haber salvado vidas? A medida que salían más detalles escalofriantes, el mundo observaba con horror como la sociedad belga se acercaba al colapso. En agosto de 1996, Sabine Dardenne, de 12 años de edad, y Leticia Deleuze, de 14 años, fueron rescatadas del sótano situado bajo una casa en ruinas al sur de Bélgica. Leticia había estado encerrada seis días y Sabine, 79. Pero aunque ellas sobrevivieron, cuatro chicas habían perecido en manos de su captor, Marc Dutrou. Durante los meses siguientes, salen a la luz una serie de revelaciones devastadoras sobre el pasado de Dutrou y su relación con las autoridades del país. Los belgas caen horrorizados en la cuenta de que la policía lo podía haber detenido mucho tiempo antes, salvando posiblemente las vidas de las otras cuatro niñas. El nombre de Marc Dutrou estuvo bajo sospecha menos de dos semanas tras la desaparición de Julie y Melissa. Por tanto, la policía tenía toda la información con la que podía soñar. Las condiciones para arrestar a Marc Dutrou se dieron muchos meses antes de su arresto. Los secuestros que siguieron a la desaparición de Julie y de Melissa podrían haberse evitado. Estamos completamente seguros de que Dutrou podría haber sido arrestado. La información sale a la luz. En 1989, seis años antes de la desaparición de Julie Lejeune y Melissa Russo, Dutrou y su mujer fueron condenados por el secuestro y violación de cinco niñas. Dutrou salió en libertad en tres años pese a ser una condena de 13 años de prisión. Era completamente previsible que este hombre sufriría una recaída. Era una bomba de relojería. Una poderosa bomba de relojería. Desde su puesta en libertad en 1992 estuvo enviando señales luminosas. Un informador de la policía declaró que Dutrou le había pedido ayuda para secuestrar a una niña. Incluso la propia madre de Dutrou dio el chivatazo a la policía de que era posible que su hijo escondiera a niñas en su casa. Finalmente, en agosto de 1995, la policía lo puso bajo vigilancia en una operación llamada Otelo. Se escondió una cámara en un vagón de tren en frente de su casa de Marcinelle. Esta cámara estaba en frente de la casa la noche en que Anne y Evge fueron raptadas. El problema fue que Dutrou escogió llevar a cabo los secuestros durante la noche y la policía había apagado la cámara a las 6 de la tarde. Después de eso, nos dijeron que, por motivos de operatividad, la cámara solo se encendía de 8 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos. Esto es muy inteligente si quieres coger a un pedófilo que secuestra a niñas. El agente al mando de la operación Otelo, René Michaud, visitó la casa en diciembre de 1995. Dutrou había sido investigado sobre los coches robados y ese era el momento oportuno para inspeccionar su casa. También estaba presente un cerrajero, Alain Lejour, que acompañaba a la policía en su investigación. ¿No ha escuchado unas voces de niños? De repente escucharon voces de niños. ¿Escuchó voces y empezó la conversación con... ¿Escuchó eso? No, son los niños de la calle. No, se escuchan aquí, están aquí dentro. Silencio. ¿Quién es el policía aquí? Venga, vamos. El cerrajero dijo, escuché voces y está claro que proceden de ahí, a dos metros de donde estamos. Las voces eran de Melissa Russo y de Julie Lejean. Tres meses más tarde, estaban muertas. No olvidemos que la desaparición de Melissa y Julie era la noticia principal de Bélgica. Era la prioridad de la policía. O al menos eso nos dijeron. Michaud encontró videocasetes durante su registro. No vieron las cintas. Más tarde, la explicación fue que no tenían un aparato de vídeo. En una de esas cintas podemos ver a Mardutrou construyendo la jaula. La explicación de dónde estaba y de cómo la había construido estaba en el vídeo. Solo tenían que ver la cinta, pero no tenían un vídeo. Una vez más, es la versión oficial. Lo siento, no me lo trago. René Michaud siempre declaró que la puerta del calabozo estaba tan bien escondida que le fue imposible darse cuenta de su verdadera importancia. Una declaración respaldada por otros investigadores que habían estado en la casa. El espacio en el que las niñas habían sido confinadas era difícil de encontrar porque había colocado estanterías delante de la puerta. Estaban llenas de caja, de basura, todo amontonado. Por tanto, nadie podría haber sospechado que detrás de la pared se había construido una celda para esconder a las niñas en ella. No puedo concebir a un investigador que no pusiera todo de su parte en la búsqueda de una niña. Michaud, quien murió en enero de 2009, mantenía que su fracaso a la hora de encontrar a las niñas le atormentaba. Otros son escépticos. Para aceptar la palabra incompetencia, lo siento, hay un límite en lo que se puede considerar incompetencia. Toda Bélgica estaba buscando a las niñas y René Michaud conocía el pasado de Dutroux como violador de niñas. Sabían que estaba construyendo escondites sospechosos en algunas de sus casas y con todas esas sospechas por alguna razón incomprensible no arrestaron a Marc Dutroux. Los belgas empiezan a preguntarse si Marc Dutroux está siendo protegido por alguien importante del Estado. Mientras se encuentra bajo custodia el propio Dutroux aviva las llamas de la conspiración con una declaración controvertida que cambiará para siempre la percepción global del caso. Expone que forma parte de una red nacional de pedofilia cuyos tentáculos se alargan hasta lo más alto de la sociedad belga. La preparación del caso contra Dutroux se le asigna al juez de instrucción Jean-Marc Conerot. Este está decidido a encontrar la verdad. Conerot arresta a los socios de Dutroux. Uno de ellos es Michel Newell un bien relacionado hombre de negocios bruselés y dueño de un pub. Forma parte de las orgías de Bruselas de principios de los 80. Es la clase de tipo que cuenta historias sobre cintas que le permitieron extorsionar a un ministro que estaba involucrado en algún tipo de crimen. En una primera apelación pública aparecen 11 víctimas anteriores de Dutroux. Se les conoce como las testigos X y a cada una se le da un nombre en clave. Regina Luff es X1. Lo vi en la televisión y a toda esa gente gritándole. Fue una experiencia muy extraña para mí. ¡No! Regina Luff hoy madre de cuatro hijos reconoce a Mark Dutroux y a Michelle Newell de su infancia. Mi madre tenía un novio y este me alquiló a otro hombre en una especie de red de prostitución y allí conocí a Newell. Estas fiestas eran organizadas por otros pedófilos y allí cogían a una, dos, varias niñas y ellos tenían relaciones sexuales con ellas por supuesto o les sacaban fotos o vídeos o hacían películas de todo. La gente que iba a esas fiestas eran los grandes hombres de negocios y también había políticos. El que acompañaba Newell a esas fiestas de acuerdo con Regina era Mark Dutroux. Si esta historia es cierta parece que Conerod ha tropezado con la prueba de que existe una red de pedofilia en la que Dutroux, Newell y gente poderosa de la sociedad belga están involucrados. Rudy Hoskins debe investigar las declaraciones de Regina Luff. Habló de mucha gente, gente importante de Bélgica, podía ser gente de la política, grandes empresarios, gente de ese tipo, también policías. Es difícil decir cuál fue la primera impresión. Era una mujer joven con algunos problemas mentales a decir verdad. Son escépticos, creo que es lógico, pero lo único que les pedí fue que hicieran su trabajo y buscaran pistas. después, Regina Luff proporcionó multitud de detalles sobre el asesinato sin resolver de Cristina Van Gess de 15 años, cuyo cadáver fue encontrado en una granja abandonada a las afueras de Bruselas en 1994. Encontramos pruebas en el expediente del asesinato sobre la autopsia que corroboraban su historia. La forma en que la ataron con las manos en la espalda y todas las cosas que le hicieron a la víctima y había algunos aspectos de los que ella habló que no habían estado a disposición pública sobre el asesinato y que ella nos dijo. La información que dio Regina Luff sobre el asesinato de Van Gess persuadió a Hoskins de que quizá había algo de verdad en el resto de la declaración. Si existe solo el 10 o el 20% para mí está claro que merece la pena investigarlo. Pero las implicaciones de este testimonio también están claras. Una red de pedofilia de clientes ricos y criminales protegidos por las autoridades. Si ella tiene razón sobre el crimen el móvil y el modo en el que se cometió existe un gran peligro. Ella debía estar en lo cierto cerca del sospechoso. Creo que la gente de cierto nivel tenía miedo de eso. Sin embargo la investigación del juez con Herod sobre la declaración de Regina Luff de la existencia de una poderosa red de pedofilia se paraliza de repente. En octubre de 1996 es apartado del caso. Sus superiores del Ministerio de Justicia consideran que su presencia en una cena organizada por las familias de las víctimas supone un conflicto de intereses. Rudy Hoskins y el equipo que trabaja con las Testigos X son convocados por el Departamento de Justicia. En aquella reunión se nos dijo desde hoy detienen sus investigaciones y eso fue todo. Estábamos yendo demasiado lejos para alguna gente. No me preguntes quién, no tengo ni idea ni por qué, tampoco lo sé. Todavía me hago las mismas preguntas. Debimos tocar algo que no debía salir a la luz. La destitución de Conerot tiene un efecto devastador en la confianza de la opinión pública en la investigación contra Dutroux. Llevo 15 años cubriendo las investigaciones criminales de este país. Puedo dar cientos de nombres de jueces que han cenado con las víctimas, con los abogados de los principales sospechosos. Eso sucede todo el tiempo. Siempre creí en Conerot. En mi opinión aquello apestaba y todavía apesta. Cientos de miles de belgas están de acuerdo. El 20 de octubre de 1996 el escándalo nacional termina en una gigantesca marcha organizada por las familias de las víctimas de Dutroux. Había un sentimiento de incredulidad, de sublevación. el sentimiento de que aquello no podía continuar así. 300.000 personas se manifestaron en Bruselas. Los trabajadores de todo el país se pusieron en huelga y los bomberos dirigieron sus mangueras a los edificios del gobierno para limpiar simbólicamente la corrupción oficial. Bélgica estaba al borde de la revolución. Mientras tanto el hombre que empezó todo es una pieza minúscula de una conspiración criminal mucho mayor. Y las víctimas que sobrevivieron se preparan para el día del juicio. No sufrí un ataque de nervios cuando me liberaron de las garras del monstruo a los 12 años. Pero cuando cumplí los 20 a mis nervios les esperaba otra difícil prueba estar cara a cara con Mar Dutroux. En 2004 Sabine Dardenne y Leticia Deleuze asisten al juicio del hombre que las mantuvo encerradas en una celda. En el banquillo con Mar Dutroux están su exmujer Michelle Martin y sus presuntos cómplices Michelle Newell y Michelle Lellier. Se tardó ocho años en llevar a Dutroux a juicio. Oficialmente porque las autoridades habían pasado años investigando cientos de pistas sobre la red de pedofilia que la policía está convencida de que no existe. Uno piensa que el juicio tendrá lugar en el 98 o 99. algunos soñadores hablan del 2000 no en 2004 debido a los callejones y pistas sin salida a los que llegó la investigación. Sabine Dardenne estuvo encerrada 79 días en la celda de Dutroux en 1996. Finalmente ocho años después tiene la oportunidad de enfrentarse a él. Dutroux es un pervertido Dutroux es un depredador Dutroux es un monstruo ella quería enfrentarse a él quería preguntarle ¿por qué diablos no me mataste? Pregunta a la que Dutroux no tuvo el valor de darle una respuesta. Pero esa no es la única pregunta sin respuesta del juicio. Los belgas están divididos en si Dutroux es un depredador solitario o si forma parte de una red de pedofilia dirigida por su co-demandado Michel Newell Creo que Dutroux no fue el único que asesinó a mi niña creo que la policía y el sistema jurídico comparten la culpa. Sin embargo muchas voces que podrían arrojar luz al caso no están en el juicio lo que alimenta las sospechas de que se está encubriendo algo. Hay mucha gente que podría haber desvelado la verdad que murió justo después del arresto. Joseph Stepper es un informador de la policía que asegura tener información relevante sobre Dutroux. Muere dos días antes de reunirse con su contacto. Su familia cree que fue envenenado. Jean-Paul Taminiot es una figura relevante de los barrios bajos de Charleroi y desapareció justo cuando supuestamente iba a hablar con la policía. Se recuperaron partes de su cuerpo del canal el día que Dutroux fue arrestado. François Reisquens le dijo a un amigo que había visto a Melissa Russo viva en Holanda. Antes de que se lo pudiera contar a la policía fue asesinado en una línea de ferrocarril. En total 20 personas relacionadas con el caso mueren en circunstancias sospechosas. Tampoco aparece Regina Luff cuyas declaraciones a la policía en 1996 parecían probar la existencia de una red de pedofilia con ricos clientes involucrados y dirigida por Michelle Newell. No obstante la investigación policial de las declaraciones de Regina fue abandonada en 1997. Todavía nos planteamos la misma pregunta ¿por qué? Hacíamos nuestro trabajo éramos objetivos. ¿Por qué diablos nos detuvieron? Ella fue interrogada por un segundo equipo de investigadores y su testimonio fue desestimado. Me dijeron a la cara que ya no me creían que estaba mal de la cabeza y que solo quería atención. En 2004 la personalidad y el testimonio de Regina Luff son tremendamente cuestionados. Se cuestionan sus motivos y su estado mental y la prensa la califica de mentirosa patológica. Las fantasías son mejores que la realidad. En el caso de Dutroux que yo sepa las testigos X no aportan nada en absoluto absolutamente nada. No es tan difícil hacer parecer a una víctima alguien desequilibrado. Simplemente señalas a la víctima o o a la testigo y dices que miente que es una maníaca o algo así. En contraste Leticia Deleuze y Sabine Dardenne mantienen que Mar Dutroux fue el único que abusó de ellas. La única persona viva que ha permanecido bajo las garras de Dutroux durante 80 días es Sabine Dardenne. Y Sabine Dardenne declara que sólo vio a Mar Dutroux. Entonces ¿dónde está la red? Alguien que actúa en nombre de una red enorme y poderosa para vender a niñas no llevaría a cabo los secuestros en una furgoneta de estartalada registrada a su nombre. Y después mantendría el producto en su sótano sin lanzarlo al mercado durante 80 días? No tiene sentido. Dutroux nunca ha ofrecido ningún detalle sobre la red para la que declaraba trabajar. Podría ser útil que dijera trabajo para una organización de la que pudiera dar por lo menos un número de teléfono. Su contacto en esa organización no lo hizo. El 17 de junio de 2004 Mar Dutroux es declarado culpable del secuestro y violación de seis niñas y del asesinato de cuatro de ellas. Se le condena a pasar el resto de su vida entre rejas. Su cómplice y conductor Michel Lelievre es declarado culpable de secuestro y se le condena a 25 años de cárcel. La ex mujer de Dutroux Michel Martin es declarada culpable de conspirar en los secuestros y se le condena a 30 años de prisión. El empresario Michel Nihul es condenado por delitos de tráfico de estupefacientes pero es absuelto como cómplice de Dutroux. Por tanto oficialmente no existe una red de pedofilia ni clientes ni clientes poderosos ni un encubrimiento por parte de las autoridades. La investigación prueba que Mar-Dutroux actuó solo. No hemos encontrado ni un solo elemento ni durante la investigación ni más adelante que indique la existencia de una red en el pasado o en el presente en este país. Pero no todo el mundo está satisfecho. No creo que nunca lleguemos a conocer la historia completa. No creo que haya una sola persona en este país que conozca toda la historia. Las preguntas de si Mar-Dutroux actuó solo o si formaba parte de una red criminal mayor nunca han sido resueltas. Es obvio que podría haber sido arrestado mucho antes. Está claro que Julie y Melissa podrían haber sido salvadas al igual que las víctimas posteriores. La pregunta siempre será si se trató simplemente de mala suerte o si hubo otras circunstancias. Un informe parlamentario belga acusa a la policía de ineptos e ineficaces. Pero incluso semejantes hallazgos condenatorios proporcionan poca claridad al caso que llevó al país al borde del desastre. Antes decía que quería saber la verdad. Ahora digo que quiero llegar lo más cerca posible de la verdad porque no se nos permite conocerla.